¡Muy bienvenido a la canal! ¡Yo soy Oka! ¡Y esto es Tementario Oka! Hoy vamos a aprender a jugar a Mastabas. Es un juego que ha traído en español Guerras de mitos. Está creado por Félix Bernard, ilustrado por Cisco Bellido. Y es un juego llevado a 4 jugadores de 8 años en adelante y de unos 20 minutos de duración. Vamos a ver cómo se juega a este pequeño juego. El juego trae dos cartas, una de entrada y otra de salida a una pirámide. Entonces vamos a ir colocando unas cartas en el espacio que queda entre una carta y otra, entre la entrada y la salida, de este mazo. Este mazo tiene distintos traseros y por aquí por delante se ven distintos símbolos de dioses, una puntuación de movimiento y distintos caminos. También el juego trae una carta para llevar la puntuación, para ir colocando los cuadritos de los tesoros. Los tesoros y los peponcillos para cada jugador el suyo. Entonces el set de inicial sería colocar la carta de entrada, dejar un espacio de 6 cartas hasta llegar, no lo he hecho por espacio, hasta llegar a la carta de salida. Luego cada jugador va a coger su peponcillo, su carta para la puntuación y 4 cartas que va a tener en la mano. Y ya se podría comenzar. El juego, ¿en qué consiste? Pues vamos a estar en la entrada de la pirámide, vamos a intentar llegar al final de la pirámide a través de las cartas y acumular la máxima cantidad de tesoros posible. ¿En qué consiste el turno? El turno se puede, solamente consiste en jugar una carta de tu mano, comprobar que la carta que ha jugado, el dios que ha jugado, que viene representando la carta por este circulito y ese dibujo, puede a los dioses que está pisando, porque las cartas van pisándose unas a otras, si le puede, pues se puede poner, ¿cómo sabes que le puede? Pues detrás de todas las cartas, para que no os perdáis, viene la simbología, el dios este puede este, este puede este y este puede este. Ahora mismo porque solamente hay uno, pero imagínate que, a ver, ¿quién le puede al perro? Al perro le puede este. Entonces tú podrías jugar esta carta porque él puede al perro. En la entrada y tal, pues no porque no tiene ningún símbolo, o sea, podrías poner cualquier carta. En las cartas siempre se pueden pisar la carta anterior, pero sin pisar el símbolo del dios. No podría ser esto. También hay que tener en cuenta que se pueden pisar dos cartas, siempre y cuando una de ellas sea derrotada por el dios que has puesto tú. Por ejemplo, a serpiente le puede a este, aunque esté pisando el perro, pero podría ponerlo porque le puede a ello. Entonces el turno es, coloco una carta, por ejemplo voy a colocar esta. Muevo el peón tanto a espacios como indique el número, teniendo en cuenta que no puedo atravesar una carta donde haya ya un peón de un compañero. Y tampoco puedo acabar en la carta que acabo de jugar. Si no puedo cumplir el movimiento entero, no lo puedo mover y se queda el peón donde está. Luego, cómo se consiguen los tesoros. Los tesoros que consiguen de varias formas, una de ellas es, si coloco este por ejemplo, para que se vea un ejemplo sencillo. Voy a coger... A lo menos no hay, ¿eh? No hay. Voy a coger uno de dos, de valor dos, aquí está. Imaginaros que juego esta carta, no puedo jugar porque no le podría a la serpiente, no le puede a serpiente. Pero bueno, es para contar la puntuación. Entonces el peponcillo movería dos espacios, que es lo que representa esto, movería aquí. Y como el peponcillo ha caído en una carta que viene un dios del mismo color que el dios que has jugado tú, ganarías un tesoro. Otra forma de conseguir un tesoro es colocando una carta sobre dos cartas del mismo dios. Como este le puede aquí, yo al colocar la carta ganaría otro tesoro. Y así se va acumulando tesoro, se va abriendo camino, se van ganando los peponcillos, hasta que un peponcillo llegue a la salida. En el momento que llegue a la salida, el juego termina. Todos los peponcillos que se hayan quedado por detrás, cuentan cuántas cartas hay desde la salida hasta el sitio donde ocupan. Y el número de cartas se lo quitan en tesoro. Si hay cuatro cartas hasta llegar a la salida, pues cuatro tesoros que ha perdido. También el juego puede terminar si el mazo del robot se acaba. Entonces termina la partida y quien tenga más tesoros gana. Y nada más, eso es Mastaba, es un juego bastante sencillo. Os voy a dejar por aquí, por ejemplo, el cómo se juega a la casa de la calabaza, para que le echéis un vistazo. También por aquí, para el logotipo del canal, para que os suscribáis y estéis pendientes a los vídeos que subimos del canal. Dadle like y compartid si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!